que viene precisamente a cubrir a quienes tienen entre 60 y 64 que ya son considerados adultos mayores pero que no califican por la edad para tener una pensión de 65 y más y antes estaba peor porque la pensión era de 70 y más entonces eran 10 años, un grupo poblacional de 10 años que no tenía cobertura de seguridad, no tenía cobertura social y quienes no la tengan pues entonces se van al programa de Cedesol pero solamente de 65 y más y por eso hicimos este compromiso para poder también atender a los que tienen entre 60 y 64 identificamos en todo el estado a poco más de 3 mil personas entre 60 y 64 años de edad que viven en condiciones de pobreza extrema y son precisamente a ellos a quienes debemos destinar los apoyos